Ahí estoy, estoy modernizado hoy, ¿eh? Esta es de Germán, ¿eh? Esta es de la música de los jóvenes ahora, ¿no? ¿Quiénes son estos? ¡Máramá! ¡Máramá! ¡Báiladena con! ¡Máramá! ¡Máramá! ¡Ah, la tenés, Pukita! En argentina dicen Maramá. ¿Maramá? Maramá, creo. ¿Vos sabés lo que me pasó? Hoy estacioné ahí el Audi. ¿El Audi? Y cuando estaciono, veo tu camioneta allá y salís vos, así, incluso esos colores, ¿viste? Y salí a ver a la cuca, no sé qué, y fui a saludarla así como de lejos. Y era una botija que se subió a un skate y se fue por la bajada. Cuando fui a saludar, hizo... ¡Qué broma! ¿Eh? Era una guricha de 18, 20 años. Gracias, Monte, qué divino. ¿Te das cuenta? ¡Qué bebé! Y sí, si está más linda... Yo no lo puedo creer. Gracias, Monte. ¿Qué hace para estar así? ¿Por qué yo no puedo estar así? Tiene un pacto ella. Un pacto con el diablo. Está fuerte como el roble, Monte. ¿Ve a yo? Muchas gracias, muchas gracias. Sube, sube, sube. Arbeleche, la ministra de Economía, adelantó que el PBI creció y todo... Mirá, el gobierno estima crecimiento del 3,8% este año. Y la creación de 40.000 puestos de trabajo. ¡Pero no hay que caminar! ¡Ah! Arbeleche lo dijo. Dijo que de acuerdo a ese crecimiento se estima que se crearán 40.000 puestos de trabajo. Bueno, vamos arriba, que le emboque con la proyección. Sí, ojalá. Aunque yo deseo que le erre. ¿Por qué, Monte? Que le erre para abajo. Para que sea más. Claro, va a ser mucho más. Vamos a crecer un 45,6%. ¿En sus empresas está generando trabajo también, Monte? Pero, ¿sabés cómo se está moviendo? ¿En serio? Estoy en el rubro del cotonete ahora. ¿Ah, del cotonete? Estoy fabricando cotonetes. ¿Qué son para los hisopados? No, no, no. Cotonete para la breja. La breja, no, porque son parecidos. Son más largos. Son más largos, son parecidos. Y además son artesanales, no son hechos por la... ¿Hechos a mano? Por la máquina. Son todos artesanales. Yo tengo un sótano lleno de funcionarios. Este es negro. ¿Qué hace, Monte? Son 120. Tengo 120. Abajo del... Ay, no, me lo vende. No hay luz solar ni nada, pero... Ay, qué horror. Qué tremendo. Bueno, hay bombitas, hay dos bombitas. Ah, bueno, está, está. Bajo consumo. ¿Qué dice? Y ahí ellos lo hablan con él. ¿Qué hay acondicionado? Agarran... No, hay acondicionado, no. No hay acá, va a haber el único. Y este... Es un cotonete, entonces le ponen un pedacito de algodón. Por ejemplo, lo mojan un poquito para que quede... Ay, no, ¿cómo va a ser esto? De acá y de acá. Claro. No. Mima y ahí queda. De a uno. Todas las animanadas juntas. Ojo que el gobierno, esto de que hayan 40.000 nuevos puestos de trabajo, es una noticia buena y una mala. ¿Por? Porque a la vez son 40.000 nuevos trabajadores. Es decir, 40.000 nuevos que van para el PIC en el TIC pueden llegar a hacer reparo. Así que, ojo, no es todo tan bueno. Bueno, vamos arriba, entonces, eso es lo lindo que hay, este... ¿Qué dice este camino? Ah, no, que van a quedar puestos de trabajo, puestos de trabajo, pero tampoco miren para este lado, que yo quiero seguir así, tranquilo. Tengo una trayectoria, no la quiero perder. No puedo perder un invicto hasta acá. Y bueno, parece que me dicen que soy muy vago a veces, ¿sabes? ¿Ah, sí? ¿Vos sos usted? No, vos no, Coco. Vos sos el contrario. Es hiperactivo. La otra vez me preguntó uno, ¿me podés explicar por qué sos tan vago? Y le dije, ¿ahora? Excelente. Muy bueno. Excelente. Bueno, ¿quién es Coljas? Coljas. ¿Quién? Ah, pronúncelo bien. ¿Jocas? No, no es Jocas, no. Ya. Pronúncelo bien. Coljas. Coljas. Ah, Coljas, sí. Coljas, Coljas. Coljas, Coljas. Coljas. ¿Y cómo llegó a trabajar en Paisandú? ¿Era? Ah, no saben. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Hay un proyecto en Paisandú para toda la zona de la costera, digamos. Sí, va a quedar espectacular. Que la va a hacer este arquitecto que es de no sé dónde, no me acuerdo si es australiano, no sé de dónde es. No, no me acuerdo dónde es. De los Países Bajos, parece, cuando son variedad focales. Porque vos ves el mapa y están allá abajo. En el último. Y este, un millón de dólares cobra a la Intendencia de Paisandú para hacer todo el proyecto de la costa. Mirá. Un palo verde. Qué lindo. Lindo. No, pero es el uno así del mundo. Sí, sí. Dice que en los últimos 20 años es el arquitecto número uno a nivel mundial. Va a ser tremenda costanera. Claro, y aparte pegadita a la Argentina. Pegadita a la Argentina, viejo. ¿Sabes por cuánto te lo hago yo, Intendente Paisandú? Tú lo hago esto en la costa ahí, le ponés una vereda. Claro. ¿Qué contrataste? A Cucuzú. Mirá, es Cucuzú este. No jodas, Cucuzú. Va a ser zona costera para que... Ahí va. El Cucu. Mientras le va haciendo unos chistes ahí. Bueno, señores. El Cucu que nos mira. Nos mira, sí. Le mandamos un beso grande. Pero yo saliendo de un tablado nos dijo, mirá que te lo miro. Bueno, Farruko. ¿Quién es Farruko? Farruko, lo hablamos caché. Ah, lo hablamos caché, pero yo sigo sin sabroso. ¿Qué canta? Cante, este, mirá. Ah. Esta me encanta vos. Montes, ¿se acuerdan que ayer hablamos de esto, de la polémica? ¿Vieron lo que dice la letra? ¿La analizó? No, no sé. Todo el mundo de pastilla en la discoteca. Ah, no, me voy, me voy, me voy, me voy. No, Montevuelva. Terrible. Bravo. ¿Pero qué son? ¿Las Van Damme o las Trineo? Las Van Damme. ¿Las Trineo no están más? Las Trineo. Ahora, él dice que no sabía lo que estaba cantando. Ah, ah, ahora no sabía. Sí, seguro. ¿Qué te pensaba, que iban a tomar un analgésico en la discoteca? Farruko, ¿eh? ¿Cómo? Ah, no dimensionó, claro. No comprendió por qué. Claro, pidió perdón por las letras de las canciones. No sabía el mensaje que estaba diciendo. Y proclamó su conversión religiosa. Claro, se hizo religioso, por eso se dio cuenta. Durante una sorprendente predicación en un concierto que despertó este sábado controversia en las redes sociales. Yo no sabía lo que estaba diciendo. No me siento orgulloso de eso. Ah. Esto me hizo pensar mucho a mí en mi vida personal. Porque ustedes saben que yo soy murguita, ¿verdad? Desde la cuna. Se cuestiona mucho a sí mismo. Sí, quiero pedir perdón por aquel cumple que hice de... ¿Cuál? ¿Cuál, Montes? Hice muchos, algunos sobre gordos, me acuerdo que hice gordos. Hice otros de enanos. Bueno, hice el cumple del pendorcho, también quiero pedir. Ah, te sé. El cumple de los jueces, que todavía no lo hice, pero cuando lo haga voy a pedir disculpas. Y si no lo van a llamar de nuevo, ¿no? Sí, un cumple un poco también medio sexista. Viste que antes se hacían esas cosas. Yo quiero pedir perdón por todos esos pecados que cometí. Y decirle algo al negro Claudio, ¿no? ¿Ah, sí? No, que no vas a agarrar por este camino de pedir perdón al negro Claudio porque no termina en seis meses. Claro. Negro, vos seguís así que nos reímos. Se tiró, se tiró, entonces está muy católico ahora Farruko. Farruko se hizo... Sienta que lo de él tiene cura. Je, je, je. Je, je, je. Muy bien. ¿Qué no fue bueno? Claro. Si fuera argentino, si fuera argentino... Si fuera argentino, dice, ay, mirá lo que dijo. Cura no tiene cura. ¿Cómo asocian? Qué rápidos son los argentinos. ¿Cómo asocian todo? Acá venimos nosotros. Meta y meta. Mirá cómo tenemos los bracitos. Mirá cómo tenemos los bracitos. ¿Qué pasó, compadre? Me encanta, me encanta. Qué movimiento, ¿eh? Es como recordar el Batman antiguo. Aparece, sigue apareciendo esta canción en el nuevo Batman. No, no creo. Porque a nosotros nos ponían este y decíamos Batman, pero ahora no aparece. Capaz que está transformada, que tiene algún disco. Más moderna, claro. Claro, claro. Pero no hay una. No, pero hay, por ejemplo, la de Superman sí me parece. Y la de Superman me dice, Superman, Superman. Después de la de la araña. Monte, ¿a usted le gustaba la baticueva? ¿Sí? ¿Le gustaba la baticueva? Sí. ¿Cuándo miraba Batman? ¿Y a quién no? Pero ¿por qué la baticueva en especial? No entiendo. ¿Por Batman? Ah, sí, sí. No hablar de Batman. Sí, sí, por supuesto. No, y además tenía toda la tecnología. Claro, se apretaba un montón de entrada por la catarata. Sí, se amplía la catarata. Una cosa. Y lo que me gustaba era el batimóvil. Qué lindo auto el batimóvil. Qué divino. Yo de niño soñaba con que mi padre, en vez de comprar el escarabajo, que hay que comprar el batimóvil, y salí por el barrio ahí, el almacén, todo el batimóvil. Claro. Y en las peleas del viejo Batman, cuando pasaba, splash. Y además era humorístico Batman. Por ejemplo, en una se cae, no sé si es Robin, no sé, alguien, y entonces con una cuerda, ¿viste? Él se cae, ¿no? Entonces de un edificio hay una cuerda, y él tenía las manos atadas, no sé qué, y hay una cuerda y se agarra con los dientes y queda colgando. No, no, no. Y entonces le pregunta, ¿cómo hiciste eso, Batman? Porque me lavo los dientes todos los días. No, y cuando subían, ¿se acuerdan del edificio? ¿Te acuerdas? Sí. Que iban subiendo los edificios, y se notaba que alguien tiroñaba de la capa, ¿verdad? Iban subiendo. Eran jodas, Batman. Nosotros en el siglo lo mirábamos, en serio. En realidad era, era joda. Ustedes no lo entendieron. No, me lo dijo alguien, yo nunca me di cuenta. Bueno, una chica conoció a un joven por Tinder, que es una aplicación que parece que es para buscar cosas feas. No, no, cosas feas. Cosas feas. Bueno, se encuentra de todo. Para tener encuentros con alguien. Pero se encuentra de todo. Para conocerse. Para conocer, claro. ¿Se encuentran cosas lindas? Ah, ah, porque... No. Hay gente que se ha encontrado por Facebook, por Instagram. Hay gente carada. Que ha enamorado y ha formado familia. Ahí nadie se encuentra. Me encontré en Kinder ese y me fui a... Kinder, no. No, Kinder. De monte. Kinder. Kindergarden es el nombre. No, no es así. ¿Usted tiene Tinder? Me compré Kinder y me fui a ver los ositos cariñosos al cine. No. No me da como estar. ¿Usted tiene Tinder? ¿Cómo voy a tener eso? Bueno. ¿Yo? ¿Yo? Para Jocas tanto que le pregunta a Juana Viale, a Montelongo. Ah, no tengo. Usted no tiene. No. ¿No tenés Tinder? Pero no tiene nada. 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 Absolutamente. No, no, nada. Es malo. No lo ocultes, Jocas. No lo ocultes. Es público. Nadie te va a juzgar. No, pero ya está bien. Tiene Tinder dentro. Claro. Igual me dicen que hay mucho perfil falso. Hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado. Yo tengo la foto del Facu en un lugar mío. Me llaman todas las chicas. Yo tengo la foto del Facu en un lugar mío. Ah, mirá. Y abajo le pongo monte. Ah, mirá. Ni una me cayó. Ni una. Ni una me cayó. Pero veo que es por distancia. ¿Ah, sí? Claro, o sea, pone la distancia y según las personas que estén cerca a tres kilómetros. Te avisa. Es como un radar del amor. Está cerquita. Soy una periodista informada, Jocas. Parece que es Marianita, porque está cerquita, cerquita. Está como un metro y medio. Opa. Y me puso un me gusta de eso. ¿Qué es? ¿Cómo es ese representado? Un enganche sería. Ah, te echabaste, Marianita. Recalculando. Ah, echaste para atrás. Marian, una mujer bonaerense de 29 años, concretó una cita por Tinder con un joven en la ciudad de Buenos Aires. Cuando asistió al departamento se llevó una gran sorpresa. Susita estaba vestida de Batman y compenetrado en el personaje transcurrió la cena. Ay, no, qué cosa rara también. Es medio raro todo, claro, ¿no? Pero además, ¿cómo te compenetrás de Batman? Porque el hombre araña el trasacero así. Pero Batman, que no sé qué, chica, siéntate. Ay, Batman. Qué raro todo. En el buen sentido, ¿no? Y compenetrado en el personaje transcurrió la cena. Recién cuando me despidió para abrirme, me mostró su cara, dijo la mujer. Así que hicieron todo, todo. Pero sabía que le gustó, porque si se quedó, se quedó con el enmascarado. Mirá. Dije, pasó una batinochi de batisexo. Pará, pará, pero perdí. Su cara la conoció después. Cuando se fue, él se sacó la máscara. Y ahí se descubrió. Qué raro todo. Era Bruno Díaz. Claro, si ganó eso ella. Es una prueba, me parece. Para mí que le excitó que usa, Batman usa el casoncillo por afuera, viste, de los pantalones. Hay chicas que les excita. Es complicado ir al baño porque tienen una malla entera. ¿Cómo hace pichí Batman? Claro. Claro. Tenés razón, nunca había pensado. Claro, bajaste ese momento. Va, Superman. Demora 10 horas. Yo no me disfracé de Batman. Pero Batman tiene cinto y todo. Sí, está loco. Y sacarte la prili esa que usa abajo. No, eso era antes. Ahora es toda una estructura. Ah, ahora tiene... Todo, más. Escuchame. Dice que todo lindo pasaron Barber y Osermo después, cuando llegó Robin. Ah. No me podés hacer esto, le dije. Juicio. 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 Te vengo ayudando hace 20 años. Mal agradecido, le dije. No, pero es raro también entrar a una cita y que esté disfrazado. Raro. Pero más raro que ella se quede en la cita. Se quede. Y hablaría, pará. Pero su mal hecho. ¿Le hablaría como él o le hablaría como Batman? Porque viste que Batman... Él estaba compenetrado en el personaje. ¿Cómo hablaba? ¿Cómo hablaba? ¿Cómo hablaba? ¿Cómo hablaba? Para mí se hablaron y a ella le gustaba Batman, lo supere él. Claro. Sí, pero dijo que le agarró de sorpresa. Sí, pero no. Yo no sé cómo sería, por ejemplo... Nadie más en la historia. Nadie más. ¿Cómo sería mi reacción si entro, por ejemplo? Yo no creo que me voy corriendo. Yo me río. Por ejemplo, si la chica está de... Me río y me voy porque... Entro y ella está de Batichica. Miedo. Me quedo. Me quedo un rato a ver cómo le quedan los tallarines, digo. Está bien Batichica, que lo tiró, ¿eh? Con todo respeto, sin despreciar a nadie. Y a la Mujer Maravilla, ¿no? Ah, a la Mujer Maravilla también. Mirá, Batichica. No, Batichica. Pero que es interpretado por Michelle Pfeiffer, por ejemplo. Por cualquiera, por cualquiera. Pero Michelle Pfeiffer era Gatúbela. Ah, era Gatúbela. Gatúbela también me gusta. Me gustan todas. Si las ponen ahí es porque me gustan, lógico. ¿Eh? Gatúbela la Michelle Pfeiffer. Bueno, así es el polémico restaurante que permite a los mozos insultar y maltratar a los clientes. ¿Cómo? Está en Australia. Se llama Karen. ¿Eh? Pero no te puedo creer. Sí, es así. ¿Qué? ¿Qué necesidad? Que es la venganza. Hay tantos clientes que maltratan a los mozos. Claro. Se puede insultar y maltratar a los clientes. Mirá, igual al lugar de la esquina de mi casa es muy parecido. Pero lo inventaron hace como 30 años. Más, es ahí. Ah, mirá el que íbamos nosotros. Que le pedís un fainete y tira el plato. Se trata de un local gastronómico que tiene, en el que tienen los malos tratos son adredes y los comisales van ahí para que los insulten. Ah, bueno. Marta, mirá que voy a estar al restaurante ahí. A que me relajen un poco así vos descansás un rato. Es muy buen. Se trata de acá en el local gastronómico ubicado en Sydney, Australia, Massachusetts. No. Con ericos. Le dicen, por ejemplo, adentro una persona y le dice, ¿qué haces, Gansa? Le dijo. Entra de una vez, se la escucha decir a una de las mozas que recibe a una señora. Me encanta. Otro que le pidió algo, le dice, vete al diablo, le dijo. Bueno, eso para nosotros. Claro, para nosotros sí. Vete al diablo y te puso pa' ellos, una cosa barba. A otro le dijo, se sienta un tipo y dice, hace tiempo que no vi un tipo con más cara de idiota que vos. Pero si ya sabés, o sea, vas con cierta predisposición, no te podés ofender. ¿Por qué le querías ir ahí a que le trate de... A reírte. A divertirse. Yo qué sé. Si no sabés, entra de... Ah, si no sabés, la pasás muy mal. Te pegás un piñe. No, claro. En otra insólita situación, una familia que había llevado a su bebé es cuestionada por una camarera que le pregunta, le preguntó, dice, ¿por qué tenés hijos? La mujer, no sé, dice, es pa', pero además es asqueroso. Ay, ahí es como atar. Claro. Ahí como que no. Es asqueroso. No, es tremendo. Pedí de una vez, esa estúpida. Y este que no sé cómo rematarlo, porque dice que uno le pide, ¿qué va a comer? Le dijo, quiero un pedazo de carne. No voy a decir la respuesta del mozo porque... No, no, no. Ya está pronto, le dijo el mozo. Ay, Dios colorado. Me surgen tantas cosas para decir a mí también. Ahora, Monta, ¿yo estoy insegura que un montón de mozos que deben estar mirando y mozas? Que se van a laburar ahí. Que deben de pasar tantas cosas para la cabeza. Pase la dirección, no importa donde sea, en qué parte del mundo era, vamos a ir. En Australia, en Australia. En Australia, vamos a ir a Australia, vamos a hacer el programa desde ahí. ¿No? Que la atención al público es difícil. Es difícil, y más en lo que te verdudean un poco también, ¿no? Y después no te dejan, te dejan dos pesos de propina. Con el que se queja de todo, te pide y esto, y está fruto caliente. Ese es el peor insulto, ¿no? Dos pesos de propina. A dos pesos. ¿Qué va a ser? Bueno, ayer, hablando de restaurante, no tiene nada que ver porque acá no he visto. Ayer llamé para reservar en un restaurante, para cenar con Marta. Ajá. Y está, íbamos. Entonces ahí, con Marta y otra gente íbamos, ¿no? Otras parejas, amigas, amigos, acomodados. ¿Por qué te ríes? Sí, todos swingers. No. Bueno, ¿qué tiene que ver? Bueno, está, pero no, no, no. Pero ya sé, lo cuentas y tan agotamente, no sé. Oppenheimer. Oppenheimer. Y llamo y le digo, bueno, quiero reservar mesa. Y me dice, ¿cuántos comensales? Le digo, ninguno, somos todos hipertenso. Llegué. Llegué. Señoras y señores, viva la vida, la felicidad. Poneme la música, que me voy a bailar por ahí. Me voy a quitar por ahí. Vésteme los tambores, subilo. ¡Opa! ¡Qué rico! Desayunos informales. Tremendo. Tremendo.